Hola, soy Renzi Comper. Estuvimos en el lanzamiento de Baila Fanta. Algunos artistas colombianos se hicieron presentes en este evento. Veamos lo que nos contaron en sus proyectos 2015. Bueno, este es un proyecto del que estoy feliz de hacer parte de Baila Fanta. Desde el momento en el que me llamaron dije que sí, porque mi trabajo es divertirme y eso es lo que quiero hacer en este programa, divertir a la gente y que me diviertan a mí también a través del baile todos los grupos que se han inscrito en todo Colombia. Así que, qué bueno, no se pierdan Baila Fanta. Bueno, mi rol como jurado de Baila Fanta es estar a cargo de, digamos, calificar el performance desde el punto de vista del entretenimiento. Está una persona que sabe técnica, está otra persona que es duina, que sabe mucho del tema artístico, cómo hay que lucir, cómo hay que vestirse, qué hay que ponerse, cómo hay que bailar. Yo me encargo de todo desde el punto de vista del performance y el entretenimiento. Hola, soy Diego Saenz, gracias por invitarme a Vox Move. Me están preguntando qué tan bueno soy para el baile. Me encanta, pero por las noches. Bueno, primero un saludo a todos. ¿Qué tan buena bailarina soy? Desde chiquita, desde chiquita he amado el baile y he picado de todo un poco. Empecé haciendo folclor, luego conocí el tango y empecé a bailar mucho tango, sobre todo soy bailarina de tango y de ahí he pasado por el jazz, por géneros urbanos. Sobre todo me lo disfruto, sobre todo es algo que me encanta y siempre está muy de la mano con mi música y creo que eso es lo más importante, cuando uno la pasa feliz haciéndolo y te estimula cosas bonitas. Eso me pasa con el baile. Sí, pues me gusta mucho bailar y me parece muy chévere este tipo de iniciativas para incentivar a los chicos que están en el colegio, que tienen sueños de estar en un escenario, de expresarse, de bailar, de divertirse. Además, pues la competencia va a estar dura, dura. Cada vez más este concurso se está poniendo mucho mejor, entonces me parece una iniciativa súper chévere, hay que bailar por la vida definitivamente. Amigos de Vox Move, yo soy Riva, les mando un beso enorme, lleno de pop. Como siempre pueden seguirme en arroba Riva Pop Music. Chao. Hola, yo soy Claudia López y les mando un saludo y un beso para la gente de Vox Move. Hola, soy Diego Saenz y quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente de Vox Move. Los quiero. Chao. Les mando un saludo muy grande a la gente de Vox Move. Un besote, yo soy Julia Herrera y siempre ahí pegados al programa.